Saludos y bienvenidos una vez más jóvenes de noveno grado en esta ocasión les voy a socializar la semana número quince de ciencia salud y medio ambiente a trabajar se ha dicho unidad número seis reacciones químicas contenido tipo de reacciones químicas eh recuerden elaborar siempre la síntesis que debe saber introducción así como existen miles de especies animales y de plantas hay muchos tipos distintos de reacciones químicas eh las cuales se hace necesario conocerlas y clasificarla reflexiona si fueras al Parque Nacional Cerro Verde y vieras animales que más jamás eh habías visto ¿Cómo sabrías si deberías tenerles precaución o no? Posiblemente si observas un tigrillo pensarías que es un gato pero si se te aparece un pajuil cuya apariencia es similar al pavo podría darte desconfianza de la misma manera que los biólogos clasifican a los seres vivos y los químicos organizan las reacciones químicas. Reacción de neutralización. La reacción generada entre un ácido y una base se denomina reacción de neutralización debido a que las propiedades de ambos compuestos químicos se neutralizan o minimizan cuando reaccionan entre sí. Formando agua una y sal la otra. Es decir el ácido y la base dejan de serlo al reaccionar entre sí. Pero esto no significa que el pH que es el potencial de hidrógeno de la disolución que se obtenga sea neutro. Por ejemplo si se combina ácido clorhídrico HCI que es una sustancia ácida usada con frecuencia para la remoción del exceso de cemento durante la colocación de cerámica con hidróxido de sodio. Y ahí tenemos la fórmula que es una sustancia básica empleada en el lugar como principal componente de diferentes productos de limpieza de cañería. Eso básicamente para destapar las cañerías. Resultaría una neutralización y ahí tenemos básicamente como la fórmula. Y en el tres dice tipo de reacciones de acuerdo con el producto formado. Las reacciones se pueden clasificar de distintas formas. Una es dependiendo de los procesos del producto conseguido. Así tenemos las reacciones de combinación, desplazamiento sencillo o sustitución simple donde también tenemos el doble desplazamiento y la descomposición. La reacción de combinación, síntesis o adición. En este tipo de reacción, dos o más sustancias se combinan para formar un producto. Los reactantes pueden ser elementos compuestos o un compuesto y un elemento. Y el producto que se origina es un compuesto. Y ahí tenemos los dos elementos, los dos compuestos para formar al final un resultado que se le llama compuesto AB en ese caso. Entre las reacciones de combinación se tienen estos ejemplos. Ahí tenemos dos básicamente moléculas de sodio con el cloro y ahí tenemos básicamente la combinación. Tenemos el cobre con la molécula del agua y tenemos la combinación. Reacción de descomposición. En estas reacciones los reactivos son compuestos que a través de la acción del calor, electricidad u otro medio, se descomponen en dos o más compuestos o elementos químicos. Y ahí tenemos AB y eso lo vamos a separar básicamente. Lo vamos a descomponer en A más B. Entre las reacciones de descomposición están y ahí tenemos por ejemplo potasio con cloro y el oxígeno. Todo eso pues en la descomposición va a quedar de esa manera. Y en la molécula del agua por supuesto tendríamos dos moléculas de hidrógeno, de oxígeno, más la electricidad y lo tendríamos de esta manera descompuesto. La reacción de desplazamiento sencillo a este tipo de reacción química también se le denombra de simple sustitución debido a que un elemento toma el lugar de otro en un compuesto y ahí tenemos el ejemplo. Entre las reacciones de desplazamiento sencillo C tienen estos ejemplos y ahí tenemos por ejemplo el zinc con el hidrógeno, cloro, etcétera. Y en el 3.4 reacción de doble desplazamiento. Estas reacciones también se nombran de doble sustitución. En este tipo de reacciones intercambian la posición positiva y la negativa de dos compuestos iónicos y para que se lleve cabo una de estas reacciones por lo menos uno de los productos debe ser un precipitado o agua y ahí tenemos por ejemplo A por B más C por D y aquí básicamente se está cambiando o se está alterando la posición de cada elemento. Entre las reacciones de doble desplazamiento se encuentran y ahí tenemos algunas fórmulas también. Luego pues tenemos el puente prueba, qué tipo de reacción química presenta la siguiente ecuación. desplazamiento en la número uno y en la número dos todas las reacciones químicas que se muestran a continuación son de desplazamiento sencillo o simple sustitución. Excepto una, cuál es pues la única que no es de desplazamiento sencillo, el literal B. Luego tenemos la número tres, cuál de las siguientes ecuaciones químicas corresponde a una reacción de neutralización, es el literal A. Y en la número cuatro, cuál de las siguientes ecuaciones químicas corresponde a una reacción de descomposición. La única que está por descomposición, pues básicamente es el literal D. Luego tenemos el resuelve, que son las tareas de la semana, especifica el tipo de reacción química para cada una de las siguientes ecuaciones químicas. Observemos la primera, tenemos carbono más oxígeno y ahí pues ya se unen las dos para formar el dióxido de carbono. Este es entonces una reacción de combinación. En la segunda tenemos reacción de descomposición. La tercera es una reacción de desplazamiento sencillo. Y en la número cuatro tenemos una reacción de doble desplazamiento. Número dos, identifica el tipo de reacción química de la siguiente ecuación. Pues el literal D, básicamente. Ahí tenemos sodio, oxígeno, hidrógeno. Después de la flecha, pues ahí tenemos básicamente como una permutación. Se ha cambiado de posición. Entonces, esta es una reacción de doble sustitución. Y en la número tres, identifica el tipo de reacción química de la siguiente ecuación. Observen las figuras. Por ejemplo, tenemos dos moléculas de hidrógeno más el carbono. Y tenemos al otro lado, pues, hidrógeno con carbono. Ahí se ha combinado de esa manera. Entonces, más calor. Entonces, esa es una reacción de combinación. De esa manera, pues, se va a socializar, digamos, y se va a resolver, a darle solución, digamos, a la guía. Recuerden, les hago la invitación para que entren a estos enlaces y puedan profundizar un poco más el aprendizaje y el dominio de esta guía. Recuerden, guía número quince de noveno grado, que corresponde a la materia de ciencia, salud y medio ambiente. Saludos y nos encontramos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.